Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Emprendedores de talla nacional y local participarán en el TEDxPTIC, sin fecha de caducidad, que se realizará en Hermosillo el próximo sábado en las instalaciones del Teatro del Colegio de Bachilleros. Paulina Huancadei, coordinadora del Departamento de Comunicación de Fundación Esposos Rodríguez, destacó que el evento es realizado en el marco del 70 aniversario de la Asociación Civil. Manuel Arjans, coordinador general del TEDxPTIC, reiteró que los expositores son 18 personas, entre artistas, sociólogos, todos innovadores, quienes compartirán con los asistentes sus historias de éxito en un encuentro nunca antes visto en la ciudad de Hermosillo. Para adquirir los boletos hasta el 21 de mayo, es necesario ingresar en la página web www.tedxpTIC.com y realizar el proceso de registro. Con la información de Neiva Tonori, para Elimparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09